Entrevista con Jorge Pérez del KDTC del Ciudad de Benidorm... ...Benicolchón entrega el premio al mejor prebenjamín del mes... ...exhibición del Club Taekwondo Rivera... ...nos visita la campeona del mundo Eva Naranjo... ...el balonmano Benidorm gana al Naturhaus... ...el Benidorm Club Deportivo vuelve a las andadas... ...y cómo no, el picotazo del Alacrán...